Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos de sabiduría, nos de entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de los Jueces, capítulo 12. Los hombres de Efraín se juntaron, pasaron el Jordán en dirección a Zafón y dijeron a Jecté, ¿Por qué has ido a atacar a los Admonitas y no nos has invitado a marchar contigo? Vamos a prender fuego a tu casa contigo dentro. Jecté les respondió, teníamos un gran conflicto mi pueblo y yo con los Admonitas. Os pedí ayuda y no me librasteis de sus manos. Cuando vi que nadie venía a ayudarme, arriesgué la vida. Marché contra los Admonitas y Javé los entregó en mis manos. ¿Por qué pues? ¿Habéis subido hoy contra mí para hacerme la guerra? Entonces Jecté reunió a todos los hombres de Galahad y atacó a Efraín. Los de Galahad derrotaron a los de Efraín. Porque éstos decían, vosotros los Galahaditas sois fugitivos de Efraín, en medio de Efraín, en medio de Manasés. Galahad cortó a Efraín los vados del Jordán y cuando los fugitivos de Efraín decían, dejadme pasar. Los hombres de Galahad preguntaban, ¿eres Efraínita? Y si respondían, no, le añadían, pues di Sibolet. Pero él decía, Sibolet, porque no podían pronunciarlo así. Entonces le echaban mano y lo degollaban. Junto a los vados del Jordán, perecieron en aquella ocasión cuarenta y dos mil hombres de Efraín. Jecté juzgó a Israel seis años. Luego Jecté, el Galahadita, murió y fue sepultado en su ciudad, Mispat de Galahad. Después de él, fue juez en Israel, Ixan de Belén. Tenía treinta hijos y treinta hijas. A estas las casó fuera y de fuera trajo treinta mujeres para sus hijos. Fue juez en Israel siete años y murió Ixan y fue sepultado en Belén. Después de él, fue juez en Israel, Ixan de Sabulom. Juzgó a Israel diez años y murió Ixan de Sabulom. Y fue sepultado en Adyalom, en tierra de Sabulom. Después de él, fue juez en Israel, Agdón, hijo de Hillel, de Piratón. Tenía cuarenta hijos y treinta nietos, que montaban setenta pollinos. Juzgó a Israel ocho años. Y murió Agdón, hijo de Hillel, de Piratón. Y fue sepultado en Piratón, en tierra de Efraín, en la montaña de los Amalecitas. Oración. Grande es tu amor para con todo el ser humano. Grande es tu misericordia para con cada uno de nosotros. Con humildad acudimos a ti a esta hora, en este momento, para agradecerte la vida, tu amor y tu misericordia. Para pedirte perdón por todos nuestros pecados. Y pedir que sigas cuidando nuestras vidas. Y que nos sigas iluminando para cada día enamorarnos de tu santa palabra. Te lo pedimos a ti. Que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, que nos siguen a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe en este día sábado, ya pronto a iniciar el tiempo de adviento en medio de nuestra iglesia. Agradecemos a Dios todo su amor, toda su misericordia, pidiendo que te bendiga, que te cuide, que te proteca. Y que te conceda la gracia de seguir cada día en la escucha de su santa palabra. Y que al abrirle el corazón, te puedas seguir enamorando de la palabra de Dios. Como se ha venido leyendo capítulo a capítulo, para que tú tomes esa bonita experiencia de leer la palabra de Dios todos los días. Y es que es importante y nos ayuda a cada uno de nosotros a ver también nuestra vida a través de la palabra de Dios. Y a hacer la vida en medio de nuestra vida. Estos capítulos que hemos escuchado, nos han presentado los jueces que han estado en Israel. Los años en que han estado como jueces después de la muerte de Josué, que era el sucesor de Moisés. Y claramente nos va a presentar en este capítulo 12 que hemos escuchado y que estamos escudriñando a la luz del Espíritu Santo. Como nos va a presentar en la palabra de Dios. Como nos va a presentar en este capítulo 12 que ha hecho el relato de este hombre que ayudó también a la liberación de los israelitas de la mano de los admonitas. De este hombre llamado Gecté. Y es que Jecte, Dios le había concedido una victoria grande sobre los Admonitas Habían conquistado más de 20 ciudades Pero como se veía en el capítulo 11 del libro de los jueces Claramente había que ver también cómo hacíamos nosotros promesas a Dios Para que nos concediera lo que le estábamos pidiendo Jecte le pidió a Yahvé que le concediera la victoria sobre los Admonitas Y él le entregaba al primero que saliera a recibirlo a su llegada Y resulta que salió su hija Y Jecte muy sabiamente dice Abrí mi boca ante Yahvé y ya no puedo retractarme Es decir, en cuanto a la promesa que le había hecho a Dios Y este capítulo 12 nos sigue ahondando aún más en la vida de Jecte Pero esta vez, como dice el versículo 1 Los hombres de Efraín se juntaron Pasaron el Jordán en dirección a Zafón Y dijeron a Jecte Los Efraimitas venían a reclamarle a Jecte De por qué él había atacado a los Admonitas Como nos dice la interrogante Por qué has ido a atacar a los Admonitas Y no nos has invitado a marchar contigo Porque ellos o los de Efraín No querían darle la victoria por completo a Jecte Sino que querían que ellos también participaran De esa victoria que Dios había concedido al pueblo de Israel Eso es una muestra de celos De orgullo Que se presenta ante un hecho positivo Que Jecte había hecho Y es una experiencia de vida también ¿Por qué? Porque hay personas en esta vida Que son celosos Que son envidiosos Que son orgullosos Y por eso le reclaman a las otras personas Porque no los han llevado Porque no los han colocado en su grupo Y tantas cosas Que el ser humano Empieza a hacerle en reproche A una persona Que le ha ido bien En lo que ha emprendido Y estas interrogantes Es la que también motiva a Efraín A ir a hablar a Jecte Y decirle Que por qué no lo habían invitado A pelear contra los Admonitas Y Jecte le respondió Teníamos un gran conflicto Mi pueblo y yo Con los Admonitas Os pedí ayuda Y no me librasteis de sus manos Cuando vi que nadie venía a ayudarme Arriesgué la vida Marché contra los Admonitas Y Yahvé los entregó En mis manos Esto Es una experiencia de vida De ver que ha pedido ayuda Ha solicitado ayuda Y como nadie vino a ayudarlo Él se fue Con su grupo de ejército A batallar solo Contra los Admonitas Pero hay que resaltar un hecho importante Y es que él fue a batallar Con el grupo Que se le había concedido Contra los Admonitas Pero alguien no podía faltar Y era Dios Porque el mismo Dios es El que le va a conceder la victoria A Jecte Como él mismo dice Y Yahvé los entregó en mis manos ¿Por qué pues? ¿Habéis subido hoy contra mí Para hacerme la guerra? Efraín Los Efraimitas Subieron para hacerle la guerra A Jecte En Galahad Pero resulta Que Jecte Les hace una interrogante ¿Por qué han venido hoy? ¿Ustedes Han subido hasta acá Para hacerme la guerra? Entonces Jecte Reunió a los hombres de Galahad Y atacó a los Efraimitas Que los terminó por derrotar ¿Por qué? Porque hay que ver también Que las personas En medio de los celos Que puedan sentir Porque otra persona Ha actuado sola Y con la confianza en Dios Le ha ido bien Entonces Empiezan A hacer cosas Nefastas Y malvadas En contra De su hermano Y es que Los Efraimitas Se lo dijeron A Jecte ¿Por qué no nos has invitado A luchar Contra los Atmonitas? ¿Y qué le dijeron A continuación De esa interrogante? Vamos A prender fuego A tu casa Contigo dentro Eso lo hacen Las personas Orgullosas Prepotentes Que todo Lo quieren Para ellos Y no Quieren Que los demás Hagan cosas Que los ayuden A superar Eso es Ego Orgullo Y por eso Los Efraimitas Querían Prenderle fuego A Jecte En su casa ¿Por qué? Porque sentían Orgullo Sentían Celos Estaban Prepotentes Y no Querían Aceptar Que Jecte Había Derrotado A los Atmonitas Porque Dios Se los había Entregado En sus Manos Y de ahí Es la experiencia De que tú No puedes Salirte De las manos De Dios Mantente en las manos De Dios Mantente en el Camino De Dios No te conviertas En un orgulloso En un Prepotente En una persona Avariciosa En una persona Codiciosa No Sino que Hay que cambiar Hay que ser una persona Nueva Una persona Diferente Y cuando Empieces A llevar tu vida Así De esa manera Dios Te va a conceder Muchísimas cosas A lo largo De tu vida A lo largo De tu caminar Así que Ánimo No dejes Que te cunda La envidia Que te cunda La prepotencia Que te cunda El orgullo Sino Dale paso Al amor A la misericordia Y sobre todo A la ayuda Para con la persona Más necesitada El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tu trabajo Y te acompañe Para siempre Amén Se les aprecia Con todo el corazón Dios les bendiga Les hago una bonita invitación Y es que Si deseas Ayudar Colaborar En alegrar El corazón Y sacar una sonrisa A los niños En estas navidades Te invito Si deseas Ayudar Y colaborar Colocar tu granito De arena En solidaridad Para nuestros niños Pobres Y necesitados Pues te dejo En la descripción Del video Mi whatsapp Y también El correo De paypal Y si deseas Hacerlo A través del banco De américa Envíame un whatsapp Y nos colocamos De acuerdo Que Dios Les bendiga